El tema para ustedes y nuestra reflexión en esta mañana es en un momento repentino Un nuevo pentecostés en un momento repentino un nuevo pentecostés basado en el capítulo 10 del libro de los hechos El libro de los hechos es un libro que cuenta la historia de la iglesia del nuevo testamento El libro de los hechos también es conocido como el libro de los apóstoles Es un libro que algunos expertos dicen no ha dejado de existir porque ahora nosotros somos la nueva iglesia Que sigue haciendo los hechos dando testimonios de un Dios amoroso que mueve en medio de nosotros Tocando y transformando las vidas el autor del libro de los hechos se le otorga al doctor Lucas Lucas era uno de los cercanos apóstoles se dice que era uno de los tres más cercanos al corazón de Jesús Lucas escribe este libro para poder capitular para poder escribir los hechos que habían testificado De todo lo que la iglesia estaba experimentando en sus principios Dentro de este libro ocurren varias cosas muy importantes Entre ellas la visitación del Espíritu Santo que le encontramos en Hechos capítulo 1 capítulo 2 Donde el Espíritu Santo viene como fuego y visita y unge a muchos de los que estaban en el aposento alto Entre ellos había un hombre llamado Pedro, Pedro Simón conocido como uno de los apóstoles latinos que seguían a Jesús Era emocionado el vato Él tenía actitud y Pedro a mí yo pienso que él era nuestra raza tendría que haber sido hispano Porque la volada le sacó la espada y nosotros muchas veces de volada queremos sacar la espada Vienen en el frío y nos atraviesan y aquí tenemos unos policías así que vamos a portarnos bien Y Pedro este hombre que también por su impulso y su compujo de amar tanto al Señor En esa situación cayó en lo más bajo de su vida negando a Jesucristo tres veces Ese mismo Pedro es restaurado en una, en una escena en la Biblia donde encontramos la restauración de él Junto a las playas de Galilea en un lugar llamado Tacba En ese lugar que hace cuatro semanas estaba con mis hijas y con Lexa Estábamos ahí recordando esta escena de cuando Pedro es restaurado y Jesús lo invita a las orillas Invitándolo con un pescado zarandeado y le dice habrá alguno que le gusta de Nayarit un pescadito zarandeado Aleluya eso es del cielo, voy a hablar en lenguas ahorita Y está Jesús haciendo un pescado asado, lo invita a Pedro, lo conoce y le hace esta pregunta Pedro me amas, recuerda la historia y entonces Pedro es restaurado, es comisionado para pastorear sus ovejas Y es enviado hasta llegar al punto de morir con su cabeza bajo y crucificado Pedro entonces toma esa comisión y Pedro empieza a compartir la palabra con muchísimos otros judíos que habían a su alrededor Pero en esta ocasión él llega, viene por una región que se llama Lidia A poder hacer la respuesta de un llamado, una invitación Había sucedido una tragedia, Dorcas había muerto Y entonces lo llaman a él para que venga y cuando él viene, cuando él llega Hace un milagro, llega a una ciudad que está cerca de Lidia Donde se encontraba a esta persona y allí hace un milagro El milagro de la resurrección de Dorcas o Tábitas Y ella resucita, él manda a que todos salgan fuera Y él ora por ella y le dice en el poder del Espíritu Santo vive ora Y esto toma noción, te puedes imaginar lo que la comunidad estaba viendo y pensando Y esto atrae a mucha gente a que vengan a escucharlo Y Pedro se queda en esta ciudad llamada Jope Esta ciudad hoy día es una hermosa playa que está conectada en Tel Aviv Y es una hermosa playa que hoy día tiene uno de los mejores restaurantes de pescadito Que me he comido también por allí Por allí existe también una casa llamada la casa de Simón el Curtidor Simón el Curtidor es la casa donde Pedro se queda a dormir y a vivir por mucho tiempo En esta casa de Simón el Curtidor es un hombre que era conocido como un gentil Un gentil era un forastero, un extraño, una persona que no era de descendencia judía Era un hombre emigrante que había llegado y a través de sus dotes De poder curtir el cuero de los animales tenía levantado un negocio Simón el Curtidor vivía en una casa que necesitaba mucho sal Necesitaba mucha sal porque al curtir el trabajo de curtir, el trabajo de tanear El trabajo era bastante sucio En otras palabras él trabajaba con cadáveres Cadáveres de ovejas que las tenía que quitar Abrirlas y ponerlas a un lado Luego hacer el trabajo y ese trabajo era un trabajo sucio Por lo tanto la casa no solamente era de un gentil sino que era una casa considerada impura Era una casa considerada sucia Era una casa considerada donde no podía entrar un judío Porque las leyes levíticos 14, 15, 16 no le permitían entrar Ese es el contexto en el cual nos lleva ahora a estudiar este pasaje bíblico de Hechos capítulo 10 Pedro se encuentra allí Mientras en el otro lado a 40, 50 millas hay otra ciudad Esta ciudad se llama Cesarea Marítima Cesarea Marítima era una ciudad exuberante Fue construida por Edores el hijo Agripas Para poder darle impresión al imperio romano De que podían dedicar una ciudad, un puerto enorme Dedicado para la casa del emperador En otras palabras era la casa de playa De Herodes, hermosísimo lugar También un lugar que fue conocido en nuestros cines por la película de Ben-Hur Algunos de ustedes vieron la película de Ben-Hur Esa escena de los caballos que ven allí es entonces Cesarea Marítima En Cesarea Marítima hay otro hombre Esta historia de Pedro está sucediendo aquí Y aquí está otro hombre Este otro hombre se llama Cornelio Un hombre de mucha influencia Un militar que tenía a cargo 600 soldados Era un hombre no solamente militar Un hombre de acción Era un hombre también piadoso La Biblia nos dice y lo miraremos en un momento Que era un hombre piadoso que daba al pobre Pero también oraba y era devoto En otras palabras como puede ser Que una persona que no había escuchado de Jesucristo Que tenía las mismas características de Simón el curtidor Siendo que los dos eran paganos En otras palabras eran gentiles Aquí hay dos historias que quiero conectar juntos Para la palabra del Señor hoy Cuando leemos en Hechos capítulo 10 versículo 1 y 2 La siguiente escena Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio Un centurión que los llamaba Que perdón un centurión de los que se llamaba Que estaba en control del regimiento de Italia Era un hombre piadoso y temeroso de Dios Con toda su casa Y siempre estaba ayudándolos a los necesitados Y era generoso en el pueblo y oraba siempre a Dios Allí el Señor tiene una visitación con Cornelio Vemos en capítulo en el versículo 3 al 5 Que en la novena hora del día La novena hora del día son las 3 de la tarde ¿Qué hora son? ¿Cómo que a las 3 de la tarde se va a aparecer un ángel Para hablar con alguien que estaba orando? Pues esa es la escena A las 3 de la tarde se aparece en una visión Un ángel de Dios que entra y visita a Cornelio Y al verlo Cornelio tuvo miedo y dijo ¿Qué pasa Señor? Aquí este también era latino Este si seguramente era latino Porque el rev de volada estaba confrontando Y era romano Entonces por ser militar era reaccionado Entonces le pregunta al ángel ¿Qué pasa Señor? Y el ángel le contesta Tus oraciones y tus limosnas Han subido para memoria ante Dios Envía ahora hombre a Jope Y haz venir a Simón Que le es llamado Pedro Ok Estas dos historias Se aparece el ángel Y en ese momento repentino Primer punto En momentos repentinos El Espíritu Santo responde a la oración ¿Escuchó lo que dije? En momentos repentinos El Espíritu Santo responde a la oración Este hombre Cornelio estaba orando Y de repente a las tres de la tarde Se aparece el ángel del Señor ¿Cuántos de hoy día? Yo pienso están esperando las tres de la tarde Yo siento que Dios tiene una palabra Para ti que has estado orando Tu tres de la tarde ya viene también En un momento repentino El Espíritu Santo vendrá con una respuesta ¿Sabes por qué? Porque tus oraciones han subido al Señor Porque tu generosidad ha sido reconocida por el Señor Mira la combinación oración y generosidad Para construir el puente de la respuesta del ángel de Dios Para nosotros Esto es una clave del cielo para ti Y para mí de que Dios va a responder nuestras oraciones Y es un poco de momento Cuando Dios vendrá para contigo Y responderte como lo hizo con Cornelio En un momento inesperado Entonces Dios aparece Debemos aprender entonces en esos momentos A reconocer la voz de Dios y del Espíritu Momentos inesperados de Dios Requieren una respuesta de nosotros ¿Qué quieres que haga Señor? Muchas veces el momento de Dios llega Pero nuestros oídos están cerrados Nuestro corazón está cerrado Y por eso no captamos la dirección de Dios Para nosotros Pero Cornelio siendo un militar Siendo un policía Siendo un hombre que escuchaba y era recto Él sabe que cuando tiene una voz de comando Frente a él, él tiene que responder ¿Qué invitación nos hace Cornelio acá? Es que debemos de ser atentos a la voz del Espíritu Santo Y lo que te hace atento es tu vida de oración Tu vida piadosa, tu vida de entrega Tu vida de generosidad Tu vida que haces en secreto con el Señor Aunque tengas miedo Ten la valentía de decirle al Señor Sí Señor Mira todos hemos estado allí Que descubrimos el momento Y parece que tenemos un poquitico de miedo Y digamos Señor aquí estoy ¿Qué quieres Señor? Aunque tenga que hacer y dejar lo que tenga que dejar Hay una respuesta repentina Entonces siendo preparada para ti Que redirigirá tu futuro Se lo voy a volver a repetir Hay una respuesta repentina En un momento que tú no lo esperas Que Dios está preparando para ti Que va a redirigir tu futuro Algunos de ustedes han estado esperando Señor Cuando el momento viene Hay un 360 que empieza a darse vuelta Despacito porque el Espíritu de Dios Ha empezado a obrar en nosotros y en usted Porque usted ha sido fiel en su oración Y ahora su corazón y su oído está abierto al Señor Continúa la historia en el versículo 6 del capítulo 10 Y Pedro dice se hospedaba con Simón un curtidor Cuya casa está junto al mar Y él te dirá lo que debes de hacer ¿Cómo está este asunto? Entonces el ángel le da la respuesta Le dice a Cornelio Cornelio allá tengo a alguien Allá está un hombre Que tiene la respuesta para tu necesidad El hombre de Dios La mujer de Dios Es usada por Dios para traer respuestas A las oraciones y las necesidades de su comunidad Yo siento que Boss Church está siendo preparada para eso Que tú y yo estamos siendo preparados Para hacer estos utensilios Estos instrumentos del Señor De traer respuesta a la oración de los Cornelios Que hay alrededor de nosotros Prepárate porque vas a entrar en comunicaciones Vas a estar en el mall Vas a estar en algún lugar Y Dios te va a utilizar En lugares extraños En lugares que ni te imaginas Para traerle una respuesta A alguien que ha estado en necesidad Que necesita escuchar del amor del Señor ¿Qué haríamos diferente en nuestra iglesia? Si todos tuviéramos esa sensibilidad Seríamos una iglesia empoderada Desde adentro para afuera Una iglesia que brillara no sólo aquí Pero que brilla dentro de su contexto Y su comunidad Yo creo que Dios quiere que seamos ese tipo de iglesia Entonces Pedro Hablemos un poquito del lugar donde él se aloja Pedro está en la casa de este curtidor De pieles Se hospeda allí Es un gentil Estaba en el más sucio de los sucios lugares Dios estaba entonces rompiendo una barrera Con Pedro Y preparándolo Para hacer un vaso de bendición Para los gentiles Pedro entonces se encuentra En ese lugar En un lugar apestoso En un lugar de hediondez En un lugar que es considerado no santo Por las leyes religiosas Y allí el Espíritu Santo decide manifestarse En otras palabras Tú Dios no le teme Jesús no le teme Romper por la hediondez de tu vida Y llegar hasta lo más profundo de tu corazón Y lo más íntimo que es tu hogar Él no le teme entrar A los hogares que han sido curtidos Y tañados por el pecado As a matter of fact Esos son los lugares más perfectos Donde Dios quiere operar En aquellos lugares que se han sentido Que huelen feo Porque las prácticas y la vida Y las generaciones que han venido Y experimentado Han posiblemente sentidote que tú has Sido parte de una generación Tintada por el pecado Pero algo está a punto de suceder En ese lugar Tintada por generaciones de pecado Tintadas por el divorcio Tintadas por el fracaso Tintadas porque lo intentó Una vez y otra vez Y fracasó Hoy es el tiempo y el momento Donde el Espíritu Santo De repente visita de nuevo Tu casa en este día de hoy Yo lo creo Lo creo contigo Yo creo esta palabra para ti Yo sé que tú la crees también Alguien hoy día llegó Pidiendo esta palabra Señor será Que tú puedes entrar a mi casa Será que puedes entrar a mi condición Para quien es esta palabra Hoy será Que yo puedo pasar Por tus manos de gracia Y de amor Déjame decirte Ese espacio Ese lugar Donde la gracia transformadora De su Espíritu Llega para cambiar Los destinos de tu vida Allí hoy Te encuentra el Señor Contigo En este lugar Se revela El Espíritu Santo No en el templo En el lugar sagrado No, no, no En el lugar donde Se conocía Como el lugar De la lectura Del Torah Era totalmente Opuesto El Espíritu Santo Revelándose En un hogar gentil No en el templo Lo que nos enseña Aquí Era Lo que nos enseña Es que El Espíritu Santo Se mueve Donde Él le gusta moverse Donde Él quiere moverse Porque Él es el viento Que nadie lo puede controlar Así que donde estás En el espacio Que estás hoy Allí se mueve El Espíritu Del Señor Número tres En un contexto extraño Se revela entonces El propósito Diga conmigo En un contexto Extraño Se revela propósito El propósito Se revela En el momento Perfecto Para estos hombres Lo que fue Para Cornelio Como lo que fue Para Simón El Curtidor Como lo que fue Para Pedro Fueron momentos Perfectos Diseñados Por el Espíritu ¿Por qué? Si se revelan Antes De su debido Tiempo Nosotros Lo vamos A estropear Por nuestra Propia naturaleza Porque como somos Como personas El Espíritu Santo No podrá revelar Propósitos gigantes Y grandes Antes de tiempo Que están ordenados Por Él Por lo tanto Él te ama Tanto Él te ama Tanto Que Él tiene Un plan perfecto Para ti No es un plan Que se retrocede O que se adelanta Sino que es un plan Perfecto Porque tú Estás siendo Preparado Para un propósito Gigantesco Y lo vemos En el ejemplo De Pedro Y Cornelio Lo que sucede Con nosotros En esta etapa Es que podemos Sentirnos Que nos pasó Por alto El propósito Podemos sentirnos Que no fuimos Elegidos Para una elección Para una posición Que algo sucedió Y que no estamos En el propósito De Dios Entonces En el momento De la espera El estar No en el propósito De Dios Es estar En el propósito Magno Del Señor ¿Por qué? Porque Él protege Sus propósitos Valiosos Y tú eres Una persona Valiosa Para el Señor En otras palabras Lo valioso Se protege En una caja fuerte Lo valioso Se protege Hasta el momento Que debe De exhibirse Lo valioso Se protege Alguien aquí Ha dicho Dios pasó Sus propósitos Sobre mí Estás en el perfecto Momento Porque Dios Te está protegiendo Porque lo que vos Tenés Lo que traes Contigo Tiene el potencial Para cambiar Destino Tiene el potencial Para cambiar Generaciones Tiene potencial Para crear Nuevos negocios Tiene potencial Para ungir Nuevas generaciones Tiene el potencial Para cambiar Vida Tiene el potencial Para cambiar Tu destino ¿Para quién Es esta palabra En este día De hoy? Alguien aquí Está diciendo Me pasó La posición No Es porque el Señor No la quería abrir Porque te está Posicionando Para ser un CEO Para ser alguien Más De lo que tú Estabas esperando Que tú seas Dios tiene un propósito Mucho más valioso Para ti Y se revelará En su debido tiempo Y en un momento Repentino En otras palabras Cuando menos Cuando menos Lo espere Ahí se Ahí se Revelará Siguiendo El capítulo Vemos los Versículos Nueve al once Dice que Al día Siguiente ¿Cuándo? Al día Siguiente Se revela El propósito Ahí está La espera Hermano Ahí está Lo que viene Al día Siguiente Usted ha estado Desesperado Al día Siguiente Usted ha estado Pensando Señor ¿Cuándo va a venir La transformación A mi casa? Aguanta Que por la noche Durará el llanto Pero por la mañana Verá la alegría Aguanta Un poquito Más Aguanta Un poquito Más Sé como Pedro Y sube A la azotea A orar Sé como Pedro Y sube A estar siguiendo En tus oraciones Y en tu rodilla Aguanta Un poquito Más Porque al día Siguiente Viene algo Poderoso Para ti Al día Siguiente Cuando iban De camino Entonces Le encontró Aquí Entonces Encontró Mucha hambre Pedro Y quiso Comer Pero mientras Se preparaba Cayó En un trance Aquí Yo creo Que era Raver A ver Quienes Se rieron Cuando andaban Ahí Ravies La cabeza Y los speakers Y todo lo demás ¿Verdad? Because he fell Into a trance ¿Verdad? Cayó En un trance No tomó Payote No se metió Ácido No se fumó Una de la buena Cayó En una experiencia Espiritual Ok I could be real With my family Right Look I respect Pastors And leaders Second Third Generation Que nos Ministran Y tengo Una gran Admiración Y eso Es bueno Y todo Lo demás Pero no Me pueden Ayudar Mucho Yo necesito Alguien Que esté Un poquito Messed up Yo necesito Alguien Que se haya Fumado Un cigarro De bota Que no Lo haya Tenido Todo Perfecto Que ha sido Redimido Por la sangre De Jesucristo Que solamente Ha conocido La gracia Y la voluntad De Dios I respect you You okay But you can't Help me Because I need Someone that's been Messed up Y ha sido Restaurado En el poder Del Espíritu Y es lo único Que yo he conocido Hermano No son mis grados Académicos No lo demás Ha sido su gracia Su misericordia Su amor Su amor Su amor La que nos restaura Por el cual tú y yo Podemos estar aquí Y es para ti En este día de hoy Y esta visión Entonces es una visión Que le cambia Su paradigma Esto es una palabra Sofisticada O epistemología Su manera de ver La verdad Y lo que le cambia Son sus Modelos internos Religiosos A Pedro Se le revela En el cielo Que hay animales Que hay animales Puros Y animales Impuros Y se le revela En el cielo Y en ese momento Él le cuestiona A Dios Y le dice ¿Qué? ¿Qué pasó aquí? Porque está pensando Religiosamente O sea Ha sido entrenado En Levíticos Capítulo 14 15 Y 16 Y está teniendo Un gran problema En ese momento De ver lo que es puro Y lo que no es impuro Y en ese momento Entonces Dios Empieza a trabajar Con su paradigma Empieza a decirle Pedro You've done good You've been a good person Ha sido bueno Me ha sido fiel Estás pastoreando Pero ahora para usarte Para el siguiente nivel Necesito que cambies Tu religiosidad Necesito que cambies La manera de ver Necesito que cambies Todo lo que te han enseñado Y ahora empieces A ver las cosas En revelación Como yo te las voy a dar Yo creo que vos George Estamos entrando En un tiempo Donde Dios está haciendo Que nuestra religiosidad Caiga Y caerá Porque Él es el poderoso Que está en control Que nuestra manera De ver las cosas Vemos Las miremos Puras Y en revelación Con el Señor Porque las cosas Que vienen por delante Para nuestra iglesia Son cosas que necesitarán A hombres y mujeres En las rodillas Orando y viendo Que el Señor Sea la dirección Para que nuestros pastores Puedan ubicarnos Para donde vamos Pero requiere Requiere que nosotros Tengamos una nueva manera De pensar Y Pedro Es retado Pero se rinde A la voz del Señor Aquí está la clave Que para nosotros Los que hemos sido Demasiado religiosos Cuando nos rendimos A la voz del Señor Damos cuenta Que no hay ninguna Otra dirección Más que seguirlo Porque por nuestro amor Propio que tenemos Por Él Y el amor que tenemos Entonces podemos Seguir al Señor Así que hay esperanza Para todos nosotros Si lo hubo para Oscar Que era demasiado religioso Y míreme ahora Llego Si no prediquen Chores Porque la pastora No le Le mandé un texto A los chicos Chicos Puedo ponerme Chores y chancletas Para predicar No, no, no Pregúntele al pastor Le dije yo Si iba a preguntarle A la jefa El pastor Es el pastor jefe Y Luis es la jefa La jefa jefa Pastora Pastora jefa jefa Pero Dios tiene algo Preparado para nosotros Algo nuevo Que nos va a poner En posiciones Y en lugares Y en conversaciones Que sintamos nosotros Que estoy haciendo yo acá Pero es porque El Espíritu del Señor Quiere usarte Para traer una revelación Fresca A un nuevo contexto A una nueva vida A una nueva familia A una nueva persona En el nombre del Señor En medio entonces De ese desorden En medio de todo eso El Espíritu Santo No tiene miedo El entrar en esos desórdenes Y Pedro es transformado Y la gracia transformadora Y la nueva revelación Viene para Pedro En ese contexto Y Pedro estaba Un poco confundido Porque lo que estaba viendo Iba en contra De su cultura Lo que estaba viendo Iba en contra De sus costumbres Lo que estaba viendo Era en contra De sus leyes dietéticas Pero en ese momento Lo que a él le hace cambiar Es que recuerda Las enseñanzas de Jesús Y en algún momento En Galilea En aquel lugar De nuevo Cuando estuvieron Con el Señor Escucharon lo siguiente Jesús toma Sus discípulos Y cuando los trae A ellos Los trae juntos Para que puedan Ellos ser Cambiados De que es lo que Realmente es impuro Y que es lo que No es impuro Pedro entonces Es indicado A matar Y a comer Y mientras Él es indicado A matar Y a comer Entonces Su paradigma Cae Y su vida Es transformada Y es invitado Entonces A pensar Diferente Y recuerda Las palabras De Jesús Que se encuentran En Marcos Capítulo 7 Versículo 14 Al 20 Y Jesús Vio Y volvió A convocar La multitud Y dijo La comida Que os metéis En la boca No os hace Impuros E incapaces De adorar A Dios Escuchó La comida Que tú coméis No te hace Impuro Ni incapaz De adorar A Dios Pedro está Recordando Las palabras De Jesús Las malas Palabras Que salen De vuestra boca Son las que Hacen Lo que nos Hacen impuros Que dice Las malas Que palabras Y adelante En Marcos 17 Versículo 17 En adelante Dice lo siguiente No sabéis Que ya De lo que estoy Hablando Seguramente Sabes Que la comida Que metes Por la boca No puede Hacerte impuro No entra En tu corazón Sino que Entra en tu estómago Y luego sale Del cuerpo Es interesante La comida La comida Que comes Pedro Entra a la boca Va al estómago Pero no entra Acá Y luego sale Del cuerpo Y al decir Esto Jesús quería Decir Que todos Los alimentos Podíamos comer Entonces Jesús dijo Lo que sale De tu corazón Es Lo que te hace Impuro Oye bien Lo que sale De tu corazón Es lo que te Hace impuro De tu corazón Salen Los malos Pensamientos Las acciones Vulgares El robo El asesinato La infidelidad En el matrimonio La avaricia La mezquinidad O sea Ser Taiwak El engaño La indecencia La envidia Los insultos El orgullo Y la necedad Eso Es Lo que te hace Impuro Pedro Y Pedro Reconoce Entonces Que son Las cosas Del corazón Las que Hacen Que nuestros Hogares Y nuestras Vidas Sean Impuras La pregunta Para nosotros Es Habrá Algunas De estas Cosas Hoy Que me Han Que me están Haciendo Impuro A mí Acá En este Día De hoy Y mi Hogar Pues hoy Es el Momento De confesarlas Y de Limpiarte En el Señor Porque hoy Es el Momento Perfecto Y Dios Orquesta Estos Momentos Para que Podamos Desarrollar Una nueva Relación Con Él Y una Nueva Relación Con nuestros Amigos Y nuestras Personas La historia Continúa Diciéndonos Que entonces Pedro Se levanta Y entonces Va a ir A visitar A Cornelio Y mientras Él se prepara Para ir A visitar A Cornelio Entonces Él va Caminando Y todas Estas Cosas Empiezan A caerse De Él Y Él Empieza Entonces A pensar Y a ver Con los ojos Del amor Porque cuando Él mira A Cornelio Lo levanta Del suelo Y le dice Cornelio Tú y yo Somos Los mismos Hombres No te Tires Frente A mí En otras Palabras Somos Iguales Y hermanos Mira lo que Hace el Espíritu Y la Revelación Nos da Una visión Para ver El mundo De las Naciones Iguales En otras Palabras El Espíritu Santo Lideó Con las Los prejuicios Nacionalistas De Pedro Mi cultura Es la mejor Mi posición Es la mejor Nosotros Somos puros Nosotros Tenemos una Elevación Cultural Más alta Y el Espíritu Santo Hace eso Pum 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 Y lo trae Todo eso Abajo Muchas veces Pensamos Que el Prejuicio Y el Nacionalismo Tóxico No nos Puede Afectar Nuestra Visión De Nuestra Comunidad Pero Si Lo mismo Pasó Con la Mujer Samaritana Lo mismo Pasó Con los Samaritanos Y Dios Necesita Liriar Con Pedro Pedro Se le Cae Todo eso Y entonces Llega Y cuando Mira A su Hermano Cornelio Lo mira Como un Hermano Y los Ojos De Amor El Mundo Necesita Que lo Miremos Con Ojos De Amor El Mundo Necesita Amor Tenemos Chat GDP Tenemos Tecnología Ahora No es Twitter X Ahora Es Esto Lo Otro Good But Our World Needs Unconditional Love That's What My Daughter Taught Me She Like Dad You Know The World Needs An Unconditional Love That We Able To That Unconditional Love Only Comes To The Love That We Have In Christ So When Peter Comes Y Pedro Mira Mira Una Comunidad De Un Hombre Con Su Familia Y Sus Amigos Y Él Los Ve Como Sus Hermanos Imagínate Una Iglesia Llena De Luz Amando En Luz Que sale Con Amor Y Mira Su Comunidad Mira La Prostituta Mira El Quebrantado Mira Al Hombre Que es Rico Como Al Hombre Que es Pobre Mira A Todos Con Los Ojos De Amor Pero Eso Solo Puede Hacerse Cuando Dios Lidera Con Nuestro Prejuicio Lo Saca Y Lo Quita Abajo No Que El Mexicano Es Más Alto Que El Hondureño Aquí Que El Argentino No Que El Negrito Allá Que El Chinito Acá Que No Manejan Bien Que No Se Que No De Ser Chino Si Nos Vemos En Amor Seremos Más Dulces Seremos Más Amables Podemos Amar A Nuestro Enemigo A Un Al Que Nos Hizo Daño Y Que Nos Golpeó Y Nos Traicionó Y Nos Hizo Mal No Se Deje Golpear Otra Vez Usted Sáquese Su Machetico También Pero Podemos Amar Yo Creo Que Dios Está Llamando A Vos A Ser Una Una Voz De Amor Una Voz De Compasión Una Voz De Misericordia Una Voz De Gracia Una Voz De Gracia Para Nosotros Para Nuestro Mundo Yo te invito Y esta Familia De Voz Church Te ve A ti Con Amor Lo Podemos Sentir Desde Liz Los Chicos Pastor Lo Podemos Sentir En Los Sugieres Lo Podemos Sentir Todo Alrededor De Aquí No Queremos Nada Más Que Amarte Nada Más Déjanos Amarte Déjanos Amarte Con Todo Nuestro Corazón Déjanos Amarte Déjanos Cuidarte Déjanos Ayudarte Lo Que Viene De Propósito Amarte Amarte A través De Nuestros Brazos De Nuestros Servicios Del Cuidado De Tus Hijos De Los Grupos De Conexión Queremos Amarte Déjanos Amarte Que Sientas Que No Estás Solo Que No Caminas Solo Que No Vas En Esta Jornada Solo Que No Estás Solo Cuando Se Pierde La Vida Que No Estás Solo Cuando Pegó El Golpe Del Divorcio Que No Estás De Amor Que Te Ama No Estás Solo Yo No Sé Para Quién Estoy Hablando Pero Sé Que El Espíritu Santo Ahora Está Diciendo You're Not Alone No Estás Solo No Estás Solo Hijo No Estás Solo Hija Eres Presosio En Tu Prepósito Te Tengo Guardado Escondidito Tranquilito No Te Preocupes Algo Poderoso Se Suelta En La Siguiente Tres Horas Hay Un Próximo Mañana Hay Un Three O'Clock Para Mí Yo Siento Que Dios Tiene Algo Preparado Que Viene Y Se Suelta Para Mí Hay Un Tres De La Tarde Para Mí Hay Un Mañana Para Ti Hay Un Mañana Para Nosotros Y Ahí Viene Ahí Va A venir Su Voz Viene Su Voz Para Rescatarte Y Por Último Llega Y Lo Que Hace Es Testificar De Jesús Y Dice El Señor De Todos Los Gentiles Y Los Del Mundo Y De Las Naciones Podrán Adorar A Dios Y En Ese Momento Afirma La Primera Comunidad Gentil De La Biblia Wow Tú Y Yo Por Gracia De Dios Y Por Gracia Que Otros Como Nosotros Lo Recibieron Hoy Día Podemos Tener Una Iglesia En El Mundo Entero Desde Ese Hechos Capítulo 10 Versículo 37 Me Parece Que Desde Ese Momento La Iglesia Gentil Es Confirmada En Hechos Capítulo 2 Son Los Judíos Cristianos Que Reciben Del Señor En Hechos Capítulo 10 Somos Tú Y Yo Tienen Un Segundo Pentecostés Mira lo que dice Y con esto termino Mira lo que dice Que en un momento Repentino Experimentaron Un Nuevo Pentecostés Mientras Pedro Versículo 37 En Adelante Del Capítulo 10 Aún Hablaba Estas Palabras El Espíritu Santo Cayó Sobre Sobre Todos Los Que Oían La Palabra Mientras Escuchaban El Espíritu Santo El Ser Más Dulce Más Amoroso Más Glorioso El Espíritu Del Dios De Vida El Espíritu Que Cambia Que Ve Que Tiene La Mejor Intención Para Su Comunidad Y Sus hijos Descendió Mientras La Palabra Se Predica Levanta Tus Manos Desciende Señor Desciende Señor Desciende Señor Desciende Señor Más 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 De De Más